Julio en ISAT Otro mes en el que seguimos acercando a tu pantalla, algo distinto y a tu medida Primer Plano ISAT Alan Pauls desde su sillón y lo mejor del cine independiente Una mirada triste y cómica al talento en Mistaken for Strangers Y todo lo que nunca imaginamos La música belga en The Sounds of Belgium E-Movies Premier en Rompecorazones de Ryan Gosling El amor y su auto en Drive Y un joven que encuentra su vocación como militante universitario en El Estudiante E-Dogs, Vals with Bashir El premiado documental anonado sobre refugiados palestinos en el Líbano Y aparte habrá películas de los Coen Seguimos con la del Swim El buen Joseph Gordon David La dureza de Luis Theroux Y tus cortos preferidos Sí amigos, así es Julio Así es Isat